El coronavirus ha sido casi como un túnel del tiempo y es como si hubiésemos viajado a un futuro en el cual no nos acabamos de reconocer. A mí todo esto me parece que es el verdadero arranque del siglo XXI. Algo tan simple como que los lectores paguen por la información, paguen por el periodismo que leen o que escuchan, es importantísimo porque realmente queda claro quién es el cliente. Hay muchos periódicos que te lo regalan todo, pero probablemente porque hay otro que lo paga por ti y el que lo paga está pidiendo algo a cambio. Muchos medios de comunicación son los brazos de propaganda, de poderes económicos. Creo que quien está intentando controlar el Poder Judicial y lo está logrando es quien ha bloqueado la renovación del Poder Judicial. A mí el formato que propone el gobierno de hacerlo por mayoría simple no me gusta, me parece que no debería ser así. Pero me gusta todavía menos que el Poder Judicial esté en funciones, con una mayoría caducada, sin legitimidad democrática. Yo la ley Celá, si la criticaría sería porque en algunos casos no he ido más allá, pero no por lo que está haciendo, que es algo que me parece básico, que es de una vez por todas que la educación pública, que los fondos públicos no sirvan para financiar una educación de exclusión. Creo que la reacción de la derecha y del Partido Popular a la ley Celá solo se explica porque está intentando acabar con los privilegios de una educación que es para unos pocos. Hay una reacción tan exagerada por parte de la derecha a la aprobación de los presupuestos porque que los presupuestos se vayan a aprobar significa que esta legislatura va para rato. Y creo que tanto Pablo Iglesias como Pedro Sánchez saben muy bien que tienen que entenderse y que si esta coalición sale mal lo que nos espera es un gobierno conservador durante bastante tiempo. Creo que el propio Aznar lo dice constantemente, mientras la derecha está así tiene imposible gobernar. Pero mientras sean dos socios fuertes, el PP y Vox, tienen prácticamente imposible gobernar España. En mi opinión en los próximos meses van a llegar más malas noticias para el rey emérito. Juan Carlos de Borbón ha actuado durante demasiado tiempo con total impunidad. Juan Carlos de Borbón ha actuado durante demasiado tiempo con total impunidad. Juan Carlos de Borbón ha actuado en ritmo. Juan Carlos de Borbón. Juan Carlos de Borbón ha actuado durante mucho tiempo con total impunidad. Juan Carlos de Borbón ha actuado en el primer documento de sanitario de los Juan Carlos de Borbón ha actuado enwave claro que buena vez pues vosstart historias sin conättasacion o collapseo suavemente con Mars policía que sea el為adoince con Juan Carlos de Borbón ha actuado en proceso. Gracias.